Avanza, llegó a la tercera, de la tercera va a la cuarta, mirá vos bien Florencia, sube, campana, 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 y avanzan los muchachos, fuerza de brazo para Molinari, que toma la liana y avanza, y ahí va Emiliano, y ahí, ¿qué pasó? ¿Se tragó? Combate sexta generación, hoy a las cinco de la tarde, por Canal 9.